Música Bueno, con el viajero llegamos a este lugar, al complejo Islas Malvinas donde tenemos este sector gastronómico muy importante para nuestra provincia en la costanera vieja de Corrientes, para la gente que no es de Corrientes podemos encontrar tres lugares, pero está el legendario Mirador aquí y estamos con Augusto, ¿cómo estás Augusto? ¿Cómo te vas Javi? ¿Todo bien? Buenas noches Bueno, llegamos al Mirador, donde es un lugar que tenemos trayectoria tenemos comida tradicional, tenemos los pescados de río y ahora se incorporó una parte fundamental ¿Qué tenemos ahora para disfrutar? Bueno, queríamos contarle que hicimos unos cambios y ahora incorporamos lo que es la cerveza tirada al shock entonces armamos un patio cervecero y renovamos un poco el look que ya no es tan tradicional el Mirador de antes Bueno, decíamos tradicional porque es un lugar emblemático en la costanera en la costanera norte, Correntina pero ahora con todas estas variantes de shock tragos también veíamos que se agregaron así que se puede disfrutar de una cantidad de variantes además del asado tradicional que siempre tuvimos incorporamos lo que es las minutas, lomitos, pizzas, picadas todo lo que acompañe a este nuevo patio cervecero para el público en general que vengan a conocer ¿Te acordás más o menos cuántos años ya del Mirador acá en Corrientes? y por lo menos 30 años 30 años, exacto y hablábamos de este complejo como algo que surge de reinventarse en esto que pasa con la pandemia con lo que pasó todo este año 2020 que por suerte ya va quedando atrás y de lugares que se van descubriendo como lugares para disfrutar al aire libre y acá tenemos una vista increíble a orillas del Paraná para la gente que todavía nos vino a conocer lo puede hacer, ¿no? exactamente, están todos invitados a venir a conocer Costanera y Edison para que la gente se ubique el Paraná, al que no conoce y el que ya conocía que venga a ver lo nuevo o sea que la nueva propuesta que tenemos para el público estamos dando vuelta la página del 2020 exactamente así que 2021 los esperamos a la gente con todo, 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 todo renovado todo renovado pueden venir acá con el mejor servicio como siempre exactamente para todo nuestro público bueno, tenemos al Mirador así que a no perderse aquí en El Viajero vamos a seguir mostrando siempre imágenes al mediodía y a la noche también porque estamos al mediodía estamos de día y de noche todos los días de lunes a lunes el mediodía y noche buenísimo de 12 a 15 y de 20 a 01 a la mañana también pueden buscar por las redes también estamos en las redes sociales internos el Mirador el Mirador buscan Facebook y ahí tenemos toda la info exacto bueno Augusto muchísimas gracias y el mayor de los éxitos gracias hoy más que nunca tenemos que cumplir las normas uno que no cumple puede arrastrarnos a todos vos también podés parar el contagio es por vos es por todos Gobierno de Corrientes te estamos cuidando i Gracias por ver el video.